Hola amigos y amigas del canal, espero que estén bien. Hoy vamos a ver dos aplicaciones que nos van a servir para crear acceso directo a la pantalla de nuestro móvil Android. Para tablets también vale. He probado varias y os traigo las dos mejores para mí, al menos. Desde los enlaces que dejaré en la descripción del vídeo, podrán acceder cómodamente a ambas aplicaciones. Si se van ya a verlas, pues no se olviden de dejarme un like o de volver a comentar qué os pareció. Para mí es muy importante invertir a toda la mañana viendo aplicaciones para seleccionar las dos mejores para usted. Y ahorraros así instalar basura en vuestro dispositivo. Bien, esta es la primera. Atajo para YouTube. Le van a dar simplemente a instalar. Ocupa muy poco, 6 megas, menos de 6 megas. En cuanto esté le damos a abrir. Ya veréis qué fácil es. Aquí nos vienen una serie de instrucciones, pero simplemente hay que ir a ver un vídeo de YouTube. Vamos a buscar la opción de compartir y hacemos clic. O tocamos, mejor dicho. A continuación es tan fácil como buscar la aplicación crear un atajo. Aquí lo tenemos. Hacemos, tocamos ahí. Carga la información. Podemos cambiar el nombre si es nuestro deseo. Si nos gusta así, tal como viene, le damos a crear un atajo. Este sería el atajo que va a ir a la pantalla. Le damos a añadir automáticamente. Podemos salir ya de la aplicación. Y en la pantalla tenemos aquí el atajo. Hacemos clic. O tocamos. Que se me olvida que estoy en un dispositivo Android. Le damos a reproducir el vídeo. Y directamente nos lleva al vídeo. Bien, ahora vamos a ver la segunda. La cual tiene la ventaja de que nos ahorra un paso. En cuanto pulsamos en el acceso directo nos lleva al vídeo. Se llama sorte. La buscan o acceden desde el enlace que tiene en la descripción del vídeo. La instalan. Van de nuevo a ver un vídeo. Le dan a compartir. Seleccionan la aplicación que acabamos de instalar. Le dan a vídeo. Y luego a Sorting Out. Añadir automáticamente. Bueno, esta tiene dos ventajas. La primera es que directamente nos lleva a YouTube. Porque la otra nos lleva primero a su aplicación. Otra segunda ventaja es. Y la segunda es que nos permite crear acceso directo a la pantalla. Tanto para canales como para listas de reproducción. De hecho, si le doy ya a Channel, me carga el canal del vídeo anterior. Le puedo dar a Sorting Out directamente. Añadir automáticamente. Y ahora lo veré. Ya tenemos en la pantalla el acceso directo también al canal. Vamos a tocar para que lo vean. Y vamos a aprovechar a copiar una lista. Para que comprueben que también funciona. Aquí tenemos Sorting. Le damos a Playlist. Sorting Out. Añadir automáticamente. Aquí tenemos los tres. El vídeo, el canal y la lista de reproducción. En la pantalla tenemos los accesos directos a todo también. En conclusión, esta última aplicación parece algo más completa, ¿verdad? Bueno, yo me despido ya. Espero que me comenten qué os ha parecido el vídeo y las aplicaciones. Un saludo. Chao, chao. Que tengan un buen día. Chao.